Estoy enamorado de ti y a nadie le diré tu nombre Estoy enamorado y no puedo controlar mis ansias y mis ganas Ni pensar en tus labios ni de verte desnudándote en frente a mi cama Estoy enamorado de ti y a nadie le diré tu nombre Me encuesto y no puedo dormir haciendo imaginaciones ¿Cómo serás tú haciendo el amor? ¿Cómo serás tú besándome? ¿Cómo serás tú desnudándote? Me muestro los labios contemplándote deseándote Haciendo el amor contigo sueño Te miro y pienso como lo harás tú ¿Cómo serás tú? ¿Cómo serás tú desnudándote? ¿Cómo serás tú desnudándote? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te atreves a comprometerte conmigo esta noche? ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!